La boleta La boleta Y ese gitano me tiene loca, loca perdía Cuando pasa por mi calle, cuando él a mí me mira Y es que en mis sueños tu beso lo robaría Cada día vuelvo por verte y te canto pa' verte, niña Niña que cameo, pasa la noche y te echo de mí Es que este amor me quema como el fuego Si no te tengo me desespero No tengas miedo, aunque tu padre no quiera nos vemos Que yo te robo y te llevo hasta el cielo Porque tus besos son mi veneno Cariño que sepas que muero por verte Pero te tengo que decir Aunque yo lo intente por mucho que quiera La gente no te quiere a ti Te llevaré donde brillan las estrellas Donde nacen los poemas que un día escribí pa' ti Y ese gitano me tiene loca, loca perdía Cuando pasa por mi calle, cuando él a mí me mira Es que en mis sueños tu beso lo robaría Cada día vuelvo por verte y te canto pa' verte, niña Si no puedo aguantar pasar sin verte un día más Porque te quiero de verdad, contigo me quiero escapar Y es que esta espera se me hace eterna sin ti a mi vera Pasan los días y me desespera Que pase el tiempo y ya no me quiera Que es mi condena de querer verte pero no pueda Que son mis ganas las que me llevan A esta locura que no se frena No sabes las veces que yo imaginé Tu piel tan morena rozando mi piel No sabes las veces que me condené Por no poderte ver Quiero que tú seas pa' mí Y que yo sea pa' ti Que nunca nadie nos separe Y que este cuento no tenga fin Y ese gitano me tiene loca, loca perdía Cuando pasa por mi calle Cuando él a mí me mira Y que el sueño tu beso lo robaría Cada día vuelvo por verte Y te canto pa' verte, niña Y ese gitano me tiene loca, loca perdía Cuando pasa por mi calle Cuando él a mí me mira Y que el sueño tu beso lo robaría Cada día muero por verte Y te canto pa' hacerte mía